La Fuerza Aérea Ecuatoriana, conjuntamente con la Agencia Espacial Civil Nacional y el programa Récord Guinness, ejecutarán el proyecto científico denominado Poseidón, que busca establecer el primer récord mundial del ser humano más joven en experimentar la microgravedad. Tras un mes de entrenamiento físico e intelectual, el ecuatoriano Jules Nader, de 7 años de edad, hoy busca convertirse en el primer niño del mundo en experimentar la microgravedad. Jamás se ha estudiado un niño que esté en microgravedad y trabajando en microgravedad. Hay niños que han ido a jugar a microgravedad y bueno, eso es otra cosa, pero acá el cerebro se comporta completamente distinto, entonces estudiando esa situación tan única, nos puede dar muchas luces acerca de cómo astronautas, pilotos, nos podemos adaptar mejor. Jules realizará este viaje junto a su hermano Gerald, de 10 años de edad, y con esto se inaugura oficialmente el proyecto científico Poseidón. Todo lo que he aprendido es que cuando tú te mareas, lo que hay que hacer para que la gravedad no te afecte es acostumbrarte para que no te sigas mareando. Una representante de los récords Guinness es quien entrega el certificado que impone la creación de esta categoría. Y hemos decidido abrirla ya que tenemos muy presente que nuestros lectores son jóvenes y récords como estos científicos, pero de calidad tan humana, pueden ser los que inspiren a generaciones futuras a ser astronautas o científicos. Luego de esta misión espacial realizada en este avión ecuatoriano, nuestro país se convierte en el primero en experimentar microgravedad con el ser humano más joven. En Guayaquil, Greta Córdoba, E Televisión Telerama.